La primera hora, el programa fluida. El concejal permanece a esta hora en delicado estado de salud. Por otra parte, un fuerte vendaval se presentó en el oriente antioqueño y afectó a por lo menos 15 viviendas de la vereda La Almería en el municipio de La Unión. Según cuentan los vecinos de este sector, los vientos fueron cortos, pero muy, muy rápido. Pasó, pero fueron muy fuertes. Las viviendas perdieron los techos y sufrieron algunos daños menores. Por fortuna, no se reportan ni personas muertas ni tampoco lesionadas. Eso sí, grandes pérdidas materiales. Ocho ciudadanos africanos fueron detenidos en el departamento de Antioquia cuando indocumentados pretendían llegar a la zona de Urabá. Se trata de seis hombres y dos mujeres naturales de Eritrea, un pequeño país africano. A estas personas las autoridades les exigieron sus documentos en el sector conocido como Río Verde del municipio de Uramita cuando intentaban llegar a Urabá para luego dirigirse hacia Panamá. Estas personas ingresaron a nuestro país ilegalmente por Ecuador y su destino final era a Estados Unidos. Juan Carlos Abadía se reincorporó este fin de semana y asumió nuevamente funciones como gobernador del Valle del Cauca. Recordemos que Abadía había sido destituido e inhabilitado por 10 años inicialmente, acusado de participación en política. Juan Carlos Abadía interpuso una acción de tutela que fue fallada a su favor y que ordenó reintegrarle su condición de gobernador de ese departamento. Y gran revuelo causó la publicación del diario La Prensa de Panamá en la que se asegura que los dos últimos presidentes de ese país, anteriores al actual mandatario, tuvieron pactos con las FARC. Según esta versión, Mireya Moscoso y Martín Torrijos hicieron acuerdos con el grupo guerrillero colombiano a cambio de evitar ataques en la frontera del Darío. Y en la Copa del Mundo de Sudáfrica, hoy el tema no son las buenas acciones ni los goles de los futbolistas, sino los pésimos fallos arbitrales que se presentaron ayer en los dos compromisos de octavos de final. Un gol clarísimo, un balón que ingresó sin lugar a dudas al arco y que no fue convalidado, que favorecía en ese momento a Inglaterra enfrentando a Alemania y luego un fuera de lugar a favor de Argentina en su compromiso contra México, fueron los dos más garrafales errores que hoy han despertado una gran polémica en todo el mundo sobre si la FIFA debe o no autorizar el uso de apoyo de posibilidades electrónicas y técnicas para decidir jugadas dudosas. Hasta ahora la FIFA se ha mantenido en su decisión de no autorizar que el árbitro ni ninguno de sus auxiliares pueda observar la repetición de televisión a la hora de tomar una decisión de estas. Ayer pues se presentaron dos incidentes muy graves que le costaron muy caro a dos equipos que ahora ya no están en la Copa del Mundo y que han provocado pues este gran revuelo. Hoy en lo futbolístico tendremos otros dos partidos, el de Holanda frente a Eslovaquia y el más esperado, el de Brasil contra Chile, dos equipos suramericanos que buscarán una casilla para los cuartos de final.